Hola, soy Sara Mulligan, soy escritora e ilustradora de cuentos para niños y hoy tengo para vos un cuento muy especial, un cuento para tu abuelo, para decirle cuánto lo querés. Por eso elegí hacerlo con voces de chicos de todo el mundo. Hay chicos de Nicaragua, de Chile, de Paraguay, de Perú, de Honduras, Colombia, Costa Rica, Santo Domingo, República Dominicana, Estados Unidos, Inglaterra, España, Brasil y distintos lugares de la Argentina. Todos los que no pudieron entrar hoy en este cuento, quiero decirles que sigan mandándome sus audios a través de mis redes, los cuentos de Sara Mulligan en Facebook y en Instagram, arroba los cuentos de Sara Mulligan y yo voy a seguir incluyéndolos en otros cuentos que estoy preparando. Así que muchas gracias por darle también like a este video y por suscribirte a mi canal. Seguí participando, por favor, que me encanta escuchar tus voces y me encanta que estos cuentos estén volando como pajaritos. Estoy contenta también de que sean cada vez más chicos y chicas de distintos países los que se enganchen y también los papás y las mamás que me dicen que les gustan mis cuentos porque dicen que no solamente son para chicos sino también para el corazón de los grandes que siguen teniendo algo de niños. Vamos entonces a empezar con este cuento especial para decirle a tu abuelo cuánto lo querés. ¿Te lo cuento? En los brazos de mi abuelo yo siempre encuentro consuelo, él me levanta del suelo y me hace remontar vuelo. El gran amor de mi abuelo es dulce como un buñuelo, tan lindo como un silluelo y es más tierno que un bizcochuelo. En los brazos de mi abuelo yo siempre encuentro consuelo, él me levanta del suelo y me hace remontar vuelo. El gran amor de mi abuelo es dulce como un buñuelo. Tan lindo como un ciruelo y es más tierno que un bizcochuelo, tan lindo como un ciruelo y más tierno que un bizcochuelo. En los brazos de mi abuelo yo siempre encuentro consuelo, él me levanta del suelo y me hace remontar vuelo. El gran amor de mi abuelo es dulce como un buñuelo, lindo como un ciruelo y tan tierno que un bizcochuelo. En los brazos de mi abuelo yo siempre encuentro consuelo, él me levanta del suelo y me hace remontar vuelo. El gran amor de mi abuelo es dulce como un buñuelo, tan lindo como un ciruelo y más tierno que un bizcochuelo. En los brazos de mi abuelo es dulce como un buñuelo, tan lindo como un ciruelo y más tierno que un bizcochuelo. En los brazos de mi abuelo yo siempre encuentro consuelo, él me levanta del suelo y me hace remontar vuelo. El gran amor de mi abuelo es dulce como un buñuelo, tan lindo como un ciruelo y más tierno que un bizcochuelo. En los brazos de mi abuelo yo siempre encuentro consuelo, él me levanta del suelo y me hace remontar vuelo. El gran amor de mi abuelo es dulce como un buñuelo, tan lindo como un ciruelo y más tierno que un bizcochuelo. En los brazos de mi abuelo yo siempre encuentro consuelo, él me levanta del suelo y me hace remontar vuelo. En los brazos de mi abuelo es dulce como un buñuelo, tan lindo como un ciruelo y más tierno que un bizcochuelo. En los brazos de mi abuelo yo siempre encuentro consuelo, él me levanta del suelo y me hace remontar vuelo. Colorín colorado te quiero abuelo, colorín colorado te quiero abuelo, te quiero abuelo, te quiero abuelo. Y colorín colorado te quiero abuelo, te quiero abuelo, te quiero abuelo, te quiero abuelo. Y ahora a jugar esa característica especial que hace que tu abuelo sea tu abuelo. Eso que cuando vos lo ves dices, ay me acordé de mi abuelo. Yo conocí a un solo abuelo, que fue mi abuelo Carlos. Que te cuente que es lo que a mi me hace acordar al abuelo Carlos, el olor a los jazmines. ¿Sabes por qué? Porque él tenía plantas de jazmines delante de su... Los podaba, los regaba y evitaba que la sorbida se movieran las hojas. Entonces, cada vez que huelo un jazmín en esa época de veranito, cercana a la Navidad, siempre me acuerdo de mi abuelo. Porque era oler un jazmín y ver a mi abuelo cuidándolos. ¿Qué es lo que te hace acordar a tu abuelo? ¿Cuál es esa característica especial que vos decís, eso identifica a mi abuelo? Me lo contás, me podés mandar un audio, me podés mandar un video y a mí me va a encantar y escucha. Segundo juego. El segundo juego es, en este día especial en que le vas a decir a tu abuelo cuánto lo querés, hacerle un dibujito con esa característica especial que recién me contabas. Y tercer juego, vos le contás este cuento en rimas a tu abuelo, o le lo contás a mí y también a tu abuela. ¿Te gustó? Y además, le mandaste este video de regalito para hoy. ¿Qué tal? Te quiero mucho, te espero en este canal y nos vemos la próxima. ¡Mua! ¡Gracias! 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 Gracias.